El Cementerio de Flores El Cementerio de Flores está ubicado en la capital federal, en Flores a metro de autopista Perito Moreno las rodea la avenida Castañares y Balbastro El Cementerio de Flores Este es el Cementerio de Flores Un poquito de color cerrado A ver si está un poquito de todo Vamos a mirar Ya está cerrado Es enorme, el Cementerio se ve Grandísimo Todo de rato Es caro pedazo ¿Verdad a dónde salimos? Acá habrá una salida Por acá se sale Buenas noticias de Mementerio que en Buenos Aires en la capital federal, en Flores Estos son los nichos, creo que lo dicen Es grande igual, eh Acá el cementerio tiene lo suyo Acá el cementerio tiene lo suyo Acá el cementerio tiene lo suyo Todos terminamos acá Bienvenido Muy bien No 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 Eva Bienvenido No 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 El piso de arriba se ve que están destruidos, por eso lo cerraron, porque no subo. Acá entramos en esta parte, no sé qué será esto. No creo, creo que está toda la parte que hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 11, 14 creo, estamos cerca de la cancha San Lorenzo. Esta es una zona que floreta, aparte, anoche entran todos los paqueros. Así que anoche peligrosa acá. Este está abandonado. La verdad que sí, bastante abandonado. La basura. Si pueden fijar, no sé qué demonios es esto. Eso no sé qué será. No. 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 La verdad que es demasiado sucio está todo, mire, el otro no, tiene que estar así. Sí, un pajarito. La verdad que es demasiado sucio está todo, mire, el otro no, tiene que estar así. Gracias por ver el video.